Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos con el análisis del Club Deportivo Leganés 1, Real Zaragoza 0 ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y vengo para analizar lo que ha sido el partido de hace tan solo unos minutos ha acabado hace poco menos de un cuarto de hora y lo primero que tengo que comentar es que no ha sido el mejor partido de la historia ni del Leganés ni del Zaragoza ha sido un partido bastante aburrido, con pocos acercamientos y que creo que en líneas generales es una justa victoria para el Club Deportivo Leganés lo digo como lo siento porque creo que... y no porque haya hecho mucho mérito, sino porque el Real Zaragoza no ha querido atacar, no ha querido ir a por el partido o vamos, ha dado la impresión de que no sabía o no tenía argumentos para llegar al ataque más allá de las conducciones de Bermejo de las transiciones con balón o sea, no he visto acercamientos creo que el primer tiro del Real Zaragoza a portería lo tengo apuntado por aquí ha sido en el minuto 50 no, ese ha sido fuera y dos o tres minutos después otro tiro de Bukic a portería en el minuto 53, 54 primer tiro a portería pero es que me atrevería a decir que ha sido primer acercamiento o sea, no puede ser vamos, no me lo explico vamos a ir al 11, ¿vale? del cual se ha caído Adrián en el último momento porque se ha lesionado en el calentamiento y ha entrado Alberto Zapater y el Real Zaragoza ha formado con Cristian Álvarez en portería que ha estado bastante bien hemos vuelto a ver al Cristian de estos de los últimos tiempos ha hecho una parada increíble en el primer tiempo con el pecho en la segunda parte también ha hecho dos o tres paradas muy buenas sobre todo un tiro lejano que ha botado y el campo estaba muy mojado el balón ha salido muy rápido y ha sido un auténtico paradón en el gol poco puede hacer al final es un tiro a la escuadra inapelable pero para mí muy buen partido de Cristian la pareja de centrales Jair que debutaba en el Real Zaragoza para mí ha estado bastante impreciso en los primeros minutos ha estado dubitativo y en el minuto 43 comete un error gravísimo que deja al delantero del Leganes solo contra Cristian Cristian hace un paradón como hemos comentado antes la segunda parte parecía que se le veía mejor en el terreno el juego se le veía más seguro por arriba se le veía bien pero no entiendo a lo mejor ahora comentaba Barajal en rueda de prensa que tenía molestias o lo que sea pero lo cambia en el minuto 60 por Guitian entra Guitian por Jair no lo sé ya digo que estamos un poco a la expectativa porque no entiendo el cambio a priori a no ser que tenga molestias o lo que sea que entonces pues bueno pues se puede entender pero si no tenía molestias no entiendo el cambio porque ha estado mucho mejor en la segunda parte que en la primera yo creo que eso es innegable los laterales tanto Tejero como Nieto me han parecido de verdad los dos más flojos del equipo tanto en ataque como en defensa ya el tema de Nieto no lo voy a tocar más porque parece que al final es meter el dedo en la llaga todos los finales de semana pero me sigue pareciendo increíble que siga siendo titular en el Real Zaragoza Nieto no creo que esté dando el nivel simplemente y no es atizarle es que creo que su rendimiento no está siendo al nivel de lo que se exige y creo que hoy por ejemplo si tienes que cambiar a uno de los dos yo hubiese cambiado a Nieto y no a Chavarría y a Araja lo ha hecho al revés no lo he entendido y Tejero yo creo que no ha estado bien ni en ataque ni en defensa porque en defensa a ver no se ha sufrido excesivamente porque como comento ninguno de los dos equipos han atacado en demasía pero creo que no ha estado bien el centro del campo Zapater y Eguarás para mí pese a que a lo que he leído en redes sociales ha sido el mejor partido de Eguarás de lo que va de temporada creo que ha estado bastante bien de hecho para mí ha sido de los tres mejores del Zaragoza o sea lo digo como lo pienso ya sabéis que siempre doy mi opinión y no y vamos nunca voy a dejar llevarme por lo que diga la gente yo tengo mi opinión y la voy a dar y Zapater es verdad que el comienzo de los dos o tres primeros minutos ha sufrido en un par de acciones en velocidad y tal pero por lo demás me parece que ha hecho un partido bastante correcto salvo ya digo un par de jugadas puntuales la primera que le cuesta una carrera de muchos metros y luego un pase que deja medio muerto a Eguarás que se tiene que lanzar Eguarás muy bien y la salva en el último momento pero me parece que ha hecho un partido correcto Zapater las bandas Bermejo y Chavarría me parece que han sido de lo más peligroso del equipo sobre todo Bermejo ha sido el que más la ha pedido se ha movido le ha faltado el último pase o el último o el último tiro al llegar al área parecía que se le nublaba un poco o se le iba el último control pero me parece que ha sido el que más lo ha intentado y al final yo creo que también hay que darle valor a un jugador que hoy debutaba como titular en el Real Zagozi para mí ha sido el mejor del equipo y luego los dos de arriba Bukic y Narváez que yo sigo diciendo lo mismo de estos partidos atrás yo creo que son dos de los mejores jugadores del equipo pero es que no le llegan balones no les llegan balones a ninguno de los dos entonces es muy difícil que dos jugadores marquen la diferencia cuando tocan un balón cada 20 minutos es prácticamente imposible prácticamente imposible luego los cambios como comento Guitian ha salido en el 60 por Atienza ha estado flojete a Guitian pero a ver al final es normal tú te tienes que meter en la piel de un jugador que sale en el minuto 60 central que no es la posición más que puedas entrar en el partido más fácil pero bueno tampoco creo que haya estado estrepitosamente mal y luego han entrado la raza bal por Chavarria la raza bal que me sigue pareciendo que no que no aporta le llega al balón y no desborda y hoy las dos otras veces que le ha llegado lo ha intentado por banda pero es que no desborda no desborda es verdad que ha tenido una jugada que ha peleado un centro de nieto hasta el final y luego el pase atrás si llega a llegar a Narváez era prácticamente gol pero le ha cortado la defensa y luego el Toro Fernández ha entrado más tarde y Javi Ross pero prácticamente sin tiempo de actuación para mí Baraja ahí también ha estado lento en los cambios e incluso me ha faltado algún cambio más de jugadores de ataque como Papu o Ray que este tema lo voy a tocar una vez porque no lo he dicho pero no lo voy a intentar tocar más porque es un tema que ya sabemos que ha habido movida no entiendo quitarse a Kagawa cuando ahora tienes a Ray y en los partidos en los que lo tienes que utilizar como puede ser el partido de hoy que tienes que atacar no lo pongas ni siquiera un minuto no lo entiendo no lo entiendo y luego Papu para mí hoy tenía que haber entrado un rato los últimos 15-20 minutos por Bermejo porque a Bermejo ya digo que para mí ha sido el mejor pero se le notaba cansado ya al final del partido y como es normal porque ha llevado todo el peso ofensivo que aunque haya sido poco de Real Zaragoza como digo el partido pues si hubiese quedado 0-0 tampoco hubiese pasado nada prácticamente nada pero al final el Leganés hace una jugada de córner se encuentra con ese golazo de José Arnaiz que sí que vosotros me diréis es verdad que Bermejo puede salir un pelín antes puede echarse encima del jugador pero bueno yo soy de la opinión en este caso de que más vale que te metan un golazo así a lo largo del año y que no te metan cinco de cabeza que protejas más tu área que no un gol de volea desde fuera del área es verdad que bueno por lo que hablamos Bermejo puede salir un poco más antes un poco achucharle un poco más pero bueno al final es un golazo también hay que contar con eso es que de cuántos tiros van a meter ese gol es que es altamente improbable por lo demás tampoco ha habido tantos remates claros del Leganes a portería como del Real Zaragoza si es que ha sido un partido de 0-0 pero el Leganes se ha encontrado con ese gol que ha sido un golazo aunque es verdad que el Leganes lo ha buscado más porque el arranque de segunda parte del partido ha sido claramente superior al Leganes ha sacado no sé si cuatro o cinco córner seguidos el Real Zaragoza no sabía sacar el balón y ese tramo del 45 al 60 por decirlo así ha sido superior al Leganes y ahí ha sido cuando ha conseguido el gol y a partir de esa ventaja pues ya el Real Zaragoza se ha visto inoperante y el problema no es lo que hablamos no es que no hayas marcado el problema es que no se atisban opciones de mejora para en el siguiente partido marcar gol es que no genera fútbol ofensivo el Real Zaragoza no y no y vuelvo a repetir no porque los jugadores de arriba sean malos es más a mí me parecen bastante buenos los dos pero creo que hay que hacerles llegar balones a los dos jugadores de arriba creo que se juega demasiado la defensiva y y no vamos yo creo que no que no es plan o sea para mí por ejemplo hoy quitas a Nieto tienes que meter un extremo y jugar con Chavarría que es un lateral más ofensivo y de más llegada y un extremo y ya está sobre todo cuando vas perdiendo tienes que ir más al ataque y es que da la sensación de que vamos al 0-0 bueno da la sensación no jugamos al 0-0 y así es muy difícil es muy difícil conseguir ganar partidos porque al final si un día te encuentras tú con un gol que es complicado porque geneamos muy poco al final lo estamos fiando todo a una genialidad de los de arriba a una jugada de balón parado el día que te encuentras un gol pues probablemente ganes el partido 1-0 sí si es que probablemente lo ganes pero el día que se te adelanten es que no le vas a dar la vuelta como hoy es que no ha habido prácticamente opciones de marcar no no ha habido jugadas que me digas es que fíjate que jugada trenzada una como mucho dos bueno ya me estoy pasando el problema es ese el problema es que no se vislumbra una mejora en cuanto al juego que digas bueno es que hemos perdido 1-0 en Leganés que es un sitio donde se puede perder un equipo contra el que se puede perder pero es que hemos hecho un partidazo o hemos jugado bien y al final ellos nos han pillado en un error pero no es que al final hemos visto que ante un Leganés que tampoco ha sido el mejor Leganés de la historia un Real Zaragoza inoperante sobre todo en ataque porque al final luego en defensa es verdad que el equipo se defiende bien solo faltaba también te digo porque si no se ataca bien ya solo faltaba pero es que el problema es que para ganar los partidos hay que generar algo más en ataque y luego ya yendo un poco más allá o sea un poco más que yo me lo pasaba mejor por ejemplo estos últimos años viendo al Zaragoza que lo que llevamos de esta temporada es que el Real Zaragoza de esta temporada a mí me aburre porque es que era más divertido el de año pasado por ejemplo o el de hace dos a mí me divertía más por lo menos entiendo que en fútbol hay muchas opciones y esto ya estamos hablando que esto es una opinión y luego probablemente el Zaragoza de este año gane más partidos que el del año pasado o que el de hace dos o que el de hace tres pero a mí me divertía más ese Real Zaragoza de querer jugar el balón de querer atacar de querer ganar el partido mediante a meter más goles que el contrario no este que no te metan goles pero bueno esto repito que es una opinión mía personal y al final pues bueno las opiniones como los culos cada uno tiene el suyo así que nada esto ha sido un poco el resumen del partido de hoy si os gustan este tipo de vídeos ya sabéis darle like suscribiros y activar la campanilla para que no os perdáis cuando subimos los vídeos y nos vemos el fin de semana chicos con otro resumen de Zaragoza chao chau